i no es imposible hoy es el ganan está ahí no y lo subimos y no no te cayó no se cayó ni modo una pequeña trampita en la pequeña tam no se lo llevó a pero lo que no entiendo es cómo va la cabeza trae dos mil años más tarde y qué tal gente aquí epsilon world con un nuevo vídeo hoy jugamos este tema que es muy divertido se llama dos robots dream ok es dice yoga es como han visto los programas de televisión que va pasando una base una plataforma se consiga y tiene una forma ya tú debes de hacer esa forma para que puedas caber por ese espacio que y puedes pasar a la siguiente ronda de esos este juego sólo que con robots y tú los acomodas a la forma que debe de ser que íbamos a comenzar ok ese es el más fácil nada más es así está muy bien creo que si se puede se puede muy bien muy bien primer nivel lo conseguimos ahora vamos por el segundo ok está poquito 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 más complicado que así y así sólo son los brazos ahorita yo pensé que después va a ser todo el cuerpo no sé muy buena ok vamos por el siguiente nivel que continúan ok está como que está haciendo el paso el robot no sigue acá como está bailando recta y las piernas 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 uy uy sí que pasamos este apenitas y está como que los pies así como haciendo reverencia pero así como los elementos de maincas se han visto los los aldeanos si uff uff ufff shock en la pierna pierna PROGRANTE PEARI�� que ICHANDO F academia media y una sierra que ahora es morado otra vez o no lo complete porque es el que la pierna ok entonces no se pudoó a mí va a instaur kinThere basta dime que si sí ahí se quedan se cayó no importa lo movió pero quedó en la plataforma eso que es ok está así y en qué se sostiene creo que así así y ya si pasó 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 y eso es no alcanzó a ver la verdad creo que los brazos van así y lo subimos y no te quedan no te caigan y la cabeza una pequeña trampita de una pequeña trampa o si lo llevo pero lo que no entiendo es cómo va la cabeza traes así no si no sé que hay una parte del cuerpo no 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 ¡Suscríbete al canal! y por fin chicos puede pasarlo no sé cómo lo hice pero lo hice ok está demasiado difícil así creo espero no no ok eso está un poco difícil en la verdad que si tenemos que hacerlo más rápido así la cabeza así los pies así y más para allá dos mil años más tarde creo que esa es esa es tu dirs sí 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 no y buenísima que está un poquito más complicado no es muy complicado y se lleva así que se va así si no No, 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 no Miren todos los que ya están Si, 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 si De hecho, lo he indicado sería que Vamos a quedar así como está la figura Pero no, 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 no Madre mía Y las piernas no alcanzo a ver No, no, bueno Es que no alcanzo a ver la verdad No alcanzo a ver las piernas Y bueno chicos Hasta aquí dejamos el video de hoy Porque si no Me va a dar algo Y dejen su like si les gustó Comenten, compartan, suscríbanse Y hasta luego Soy Epsilon Wolf ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!